Conéctese, comente y comparta. Vamos desde aquí a desmontar en los próximos minutos el show mediático que todo un régimen ha montado contra una sola persona, quien no tiene derecho a réplica, quien se mantiene incomunicado, quien fue sacado por la fuerza de su casa. Me refiero a lo que el régimen cubano está haciendo contra Luis Manuel Otero Alcántara, el activista, artista, opositor al régimen cubano, quien en estos momentos se encuentra hospitalizado en Cuba sin acceso a un teléfono, sin acceso a la posibilidad de comunicarse como lo hacía con sus seguidores, porque Luis Manuel Otero Alcántara ha puesto en jaque a la dictadura. Imagínense que todo el recurso y todos los medios de un país están siendo dedicados en estos momentos a atacar a Luis Manuel Otero Alcántara. El mismo régimen que habla de confabulaciones y de complot contra la dictadura cubana, hoy pone a esta persona en el escarnio público, lo pone en el ojo público y se burla de la huelga que está haciendo. Pues desde aquí vamos a desmontar el show mediático que está haciendo Cuba, que utiliza todo el aparato de un Estado contra una sola persona, aplicando un terrorismo de Estado. Vamos a empezar con este video, que el régimen cubano circuló un video grabado con un teléfono celular y yo quiero que usted mire atentamente el video. Aquí estamos poniendo lo que salió en la emisión del domingo en la televisión cubana, donde se asegura que Luis Manuel Otero Alcántara estaba siendo atendido en el hospital Calixto García, pone en este video para confirmar su llegada. Lo primero que llama la atención es, número uno, Luis Manuel Otero Alcántara vistiendo una bata verde y yo les pregunto a ustedes y a Daniel y a todos los que me están viendo, ¿a quién ustedes conocen en Cuba que lo montan en una ambulancia y le ponen una bata verde? Ese es el primer elemento. El segundo elemento que llama la atención en este video es precisamente la manera en la cual este supuesto doctor baja a Luis Manuel Otero Alcántara de la ambulancia. Vamos a hacerlo más lento. Díganme qué doctor en Cuba aplica su mano contra la cabeza para bajar a un paciente como lo hace este supuesto doctor con Luis Manuel Otero Alcántara. ¿No es esta la misma técnica que utilizan los agentes a la hora de montar y sacar a un detenido de un autopatrullero? Miren ustedes, yo los leo. Yo los leo porque además van a ver en los próximos segundos, he puesto más lenta la imagen, como aquí va Luis Manuel en esta ambulancia que llegó sumamente rápida, mientras hay cubanos que se mueren sin recibir, esperando una ambulancia y ustedes van a ver otro auto detrás. Y van a ver cuántas personas acumuladas. Pareciera que el régimen ha arrestado a un narcotraficante, autos escoltando la ambulancia, personas que lo reciben. Miren atrás cómo está. De ahí se corta la imagen por la televisión cubana y observen lentamente cómo este supuesto médico, que si es médico, debe ser un médico militar, en ningún momento le suelta el brazo al paciente. En todo momento que traslada a Luis Manuel con su mano derecha, lo tiene aguantado. Miren las imágenes para que ustedes lo vean más rápidas publicadas por la televisión cubana. En ningún momento. Díganme qué médico ustedes conocen que no suelta a su paciente. Díganme qué médico ustedes conocen que guía al paciente por la sala de esta manera sin soltarle el brazo. Se trata de un paciente o de un detenido? Se trata de un hombre en perfecto estado? Porque si lo que temes es que se vaya a caer, no está tan bien como tú aseguras, pero además porque un operativo tan amplio para trasladar a una persona que está bien. Después, casi 48 horas, más de 48 horas después de que Luis Manuel fue detenido, fue sacado por la fuerza de su casa, lo cual no se menciona en el reporte de la televisión cubana. En ningún momento Luis Manuel requirió y pidió, llamó solicitando atención médica. El hombre que supuestamente está fantásticamente bien de salud no ha sido liberado de un hospital. Primero, por qué se tiene una persona enferma en que está sana? Perdón, por qué se tiene una persona que según tú estás diciendo que está sana en una sala de un hospital? Segundo, por qué tú tratas a un paciente como si fuera un detenido? Es un sistema de salud o es una prisión de donde venía Luis Manuel con esta bata verde que nunca se la ponen a nadie en una ambulancia? Y miren la manera en la cual los dedos del doctor presionan a un hombre que es un paciente que doctor actúa así en Cuba y a quienes ustedes conocen que le hacen un operativo así médico si no es un operativo militar. Pero vamos al otro punto nuevamente en un acto de caer muy bajo en un acto que es preocupante y en un acto que hay que denunciar y lo hacemos como parte de este show mediático que ha armado la televisión cubana la televisión del régimen publicó los datos personales del supuesto análisis de los supuestos análisis que le hicieron a Luis Manuel Otero Alcántara esto viola escuchen bien esto viola cualquier principio de la ética esto viola cualquier principio de la decencia y esto viola cualquier principio de lo que es la privacidad del paciente aquí tienen el momento en la en el cual en la televisión cubana pusieron los datos de hemoglobina glicemia, ácido úrico, pH en sangre hematocritos, plaquetas, leucocitos esto viola cualquier tratado de privacidad usted llama al hospital y pide hablar con Luis Manuel que está bien según ellos o pide tener detalles de su estado de salud y no se lo dan sin embargo en la televisión cubana sacan la información de un paciente eso es demandable pero además de demandable por lo civil es éticamente reprobable es llega a un grado de miseria humana tan baja cuando usted revela los datos si son los datos de él llega a un nivel tan bajo cuando usted utiliza esos datos de un paciente sin su autorización que solo es comparable y solo es permitido en una televisión donde ponen a menores de edad asumiendo culpabilidades por supuestos crímenes pero vamos a continuar desmontando vieron los datos que ellos publicaron verdad Cibercuba que ha hecho un excelente trabajo entrevistó a cinco médicos repito Cibercuba que ha hecho un excelente trabajo entrevistó a cinco médicos que afirmaron que el PH en la sangre de Luis Manuel Otero Alcántara que da el gobierno de Cuba es incompatible con la vida se trata una del PH que según los datos ofrecidos y cito a Cibercuba en la televisión cubana por el vocero de la seguridad del estado y miembro del comité central del partido comunista es de 7.15 ustedes saben cuál es el mínimo posible 7.20 con lo cual contrasta totalmente con la versión que da la televisión cubana lo niega el médico cubano Lucio Enrique Nodarse quien trabaja para el sistema sanitario de salud de salud pública en la comunidad de Castilla-La Mancha 7.15 es un parámetro incompatible con la vida lo ratificó el médico español J. Alonso quien trabaja en el hospital Virgen de Arrizaca de Murcia si es incompatible con la vida el mínimo es 7.30 lo mismo opina un médico intensivista cubano que dice un PH de 7.15 es incompatible con la vida la mayoría de los pacientes con acidosis de esas no respira si un paciente renal crónico si es un paciente renal crónico entonces si pudiera tener un PH con 7.15 la gente está en un shock séptico severo o con una acidosis respiratoria o metabólica grave entonces está bien Luis Manuel Otero Alcántara es falso lo de su huelga y si está bien de salud ¿por qué no lo libera? si está bien ¿por qué no lo dejan dar su versión? si está bien ¿por qué tienen militarizado el hospital Calipto García? yo quiero leer sus comentarios después de que con estos elementos hemos ayudado a desmontar todo este show dice aquí uno de los doctores el PH de una persona normal va de 7.35 a 7.45 les pongo de nuevo lo que la televisión cubana mostró dice ese parámetro de 7.15 está clasificado como acidosis severa por debajo de 7.20 ya es severa en su opinión los resultados que publicó el gobierno cubano son contradictorios con el PH que sitúan en 7.15 si fueran ciertos los datos dice el doctor Enrique No Darces estaría grave muriendo lo cual explicaría por qué no lo sueltan después de 48 horas en un hospital yo quiero leer sus comentarios quiero leer sus opiniones y quiero saber si ustedes conocen a un médico que en Cuba baja a un paciente de una ambulancia de esta manera y luego lo traslada por todo el pasillo de un hospital sin soltarlo del brazo ¿qué creen? dice José Ábalo Daniel yo soy médico especialista en ortopedia y traumatología y para mí es una mentira más del régimen ni una silla de ruedas para su entrada y ese de la ambulancia otro de la seguridad disfrazado de médico vergüenza es lo que da gracias a todos los que llegan con sus comentarios con sus opiniones que se suscriben a mi canal en YouTube es un placer leerlos vámonos con este otro tema ¿qué les parece? nos vamos con este otro tema vamos a leer algunos de sus comentarios primero ¡Gracias! ¡Gracias!